Entre las muchas fantasías que casi todas las personas han tenido al menos una vez en su vida, quizá la de encontrar un tesoro sea de las más comunes. La posibilidad de dar con una fortuna de manera fortuita ha seducido a los hombres casi desde el principio de los tiempos, quedando plasmada en la literatura y en el cine. Sin embargo, cuando trasladamos esta situación a la vida real, las cosas no son tan sencillas. Un golpe de suerte puede disimular una maldición y poner a prueba el temple y hasta la cordura de los hombres. El caso de Oak Island y su secreto oculto lleva 228 años burlando los esfuerzos de científicos, ingenieros y cazafortunas. Es la historia de un presunto tesoro oculto, bajo una tan primitiva como genial obra de ingeniería. A más de dos siglos del comienzo de esta historia, el hallazgo del tesoro parece importar menos que la resolución de un rompecabezas que ha derrotado a las voluntades más poderosas y a las mentes más agudas. Un simple agujero en el suelo, al que no tardaron en bautizar como el pozo del dinero, y una historia que parece ser mitad maldición y mitad misterio. Descubramos que hay detrás de este desafío que ha despertado toda clase de especulaciones, y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo tan inexplicable como el día en que fue planeado. Fragmentos de la noche Nada hacía suponer que una pequeña isla, en la costa atlántica canadiense, justo enfrente de Nueva Escocia, fuera especial, Oak Island, o Isla del Roble en español, apenas tiene 57 hectáreas de superficie, y es apenas una de las más de 300 islas en la Bahía de Mahón. Pero esta pequeña franja de tierra se convertiría en uno de los lugares más misteriosos del planeta, y el inicio de todo fue causa del azar y la curiosidad de un jovencito de 16 años. Una aburrida tarde de 1795, con respecto al descubrimiento del llamado Pozo del Dinero. Hay varias versiones, pero la más aceptada nos habla de Daniel McInnes, un adolescente que vivía en el continente. Él y dos amigos se embarcaron rumbo a Oak Island en una excursión de pesca. Una vez que tocaron tierra, encontraron una depresión en el terreno, en mitad de un pequeño bosque en el sudoeste de la isla. Esta hondada tenía unos cuatro metros de ancho, y estaba rodeada de tierra suelta y árboles jóvenes. Eso indicaba que el suelo había sido removido hacía no mucho tiempo, y al no poder imaginarse cuál podía haber sido el motivo, los tres jovencitos abandonaron la idea de pasar la tarde pescando, y se pusieron a excavar. No debieron esforzarse demasiado. A poco más de medio metro de profundidad, hallaron un círculo de piedras cuidadosamente colocadas. Estas piedras delimitaban la circunferencia de una plataforma de madera, que resultó ser la tapa de un pozo. Acababa de nacer la leyenda del Pozo del Dinero. Entusiasmados por el hallazgo, decidieron hacerse con las herramientas adecuadas y regresar al día siguiente para seguir excavando. El trabajo tomó días enteros, pero el esfuerzo fue recompensado con otro misterio. A seis metros de profundidad, los tres adolescentes dieron con una segunda plataforma, cubierta con hojas de palma. Todo indicaba que habían dado con algo de importancia, especialmente teniendo en cuenta el auge de la piratería en la zona. Durante el siglo anterior, los chicos pensaban que habían dado con el escondite de algún botín perdido, pero una excavación de seis metros era además de un gran esfuerzo, una tarea peligrosa. El foso podía desmoronarse sobre ellos, y en algún momento acabaron por abandonar la exploración. La historia se reanuda a principios del siglo XIX, cuando la compañía Onslow se embarcó en la primera expedición oficial para excavar en la zona del descubrimiento, y continuaron donde Daniel Maguinis y sus amigos lo habían dejado. Los obreros de la compañía no tardaron en descubrir que apenas habían rozado la superficie de la intriga. Tres metros por debajo del último nivel alcanzado por los jóvenes, encontraron una nueva plataforma. Pero no fue la última. Cada tres metros, una nueva plataforma aparecía. Y aquí hallaron un nuevo misterio. Las plataformas estaban cubiertas con carbón, tierra arcillosa y palmas de coco. Pero el cocotero más cercano a Oak Island se encontraba a más de 1.400 kilómetros. Según algunos, podía tratarse de restos de embalajes que se utilizaban en los largos viajes de los buques piratas. Lo que reforzaría la teoría de que Oak Island esconde un enorme tesoro producto de los saqueos en alta mar. Pero las sorpresas no acabarían allí. Al sobrepasar los 27 metros de excavación, dieron con algo que no esperaban hallar ahí. Una piedra rectangular que parecía contener alguna clase de escritura. Lo que interpretaron como un código secreto que podía dar indicaciones para hallar el tesoro oculto. Pero eran solo suposiciones. La escritura desconocida no significaba nada para los miembros de la compañía. La compañía Onslow siguió cavando, y a 30 metros encontraron lo que parecía un contenedor hueco. Podrían hallarse ante lo que suponían era una bóveda del tesoro. El equipo dejó de trabajar esa noche, pero cuando regresaron a la mañana siguiente, encontraron el pozo inundado. Casi 20 metros de agua se interponían entre ellos y cualquier respuesta. Se pensó que la excavación había activado un mecanismo de seguridad. La inundación parece haber acabado con los esfuerzos de Onslow, y la compañía se disolvió en 1805. Hubo que esperar hasta 1860, para que un profesor de lenguas de la Universidad Dalhousie de Nueva Escocia, se pusiera a la tarea de traducir las inscripciones en la misteriosa piedra que habían hallado los obreros de Onslow. Las conclusiones fueron que se trataba de un código, una cifra de sustitución, que podía traducirse como, 40 pies debajo, 2 millones de libras, están enterradas. Para ese momento, el pozo del dinero ya no era una leyenda local, sino un verdadero acertijo que se había hecho eco, mucho más allá de las fronteras de Nueva Escocia, y comenzó a circular un rumor. Aunque no se ha establecido con claridad su origen, se popularizó, hasta ser considerado una parte fundamental del misterio de Oak Island. Según este rumor, nadie podía dar con el tesoro, hasta que siete hombres perdieran la vida en la búsqueda. Y es que solo se especulaba sobre un tesoro pirata. El hallazgo de lo que se identificó como monedas romanas y restos de herramientas, parecían hablar de algo mucho más antiguo. Y fue entonces, cuando otra hipótesis comenzó a ganar fuerza, la de que esa curiosa trampa de ingeniería, en realidad contenía un tesoro templario, tal vez el mítico santo Grial, rescatado de Jerusalén y puesto a salvo por la orden religiosa del otro lado del océano. O más increíble todavía, el pozo del dinero, podía ocultar otro artefacto sagrado de la cristiandad, nada menos que el arca de la alianza. Algo era evidente, debían desentrañar los mecanismos de seguridad del pozo. Si pretendían avanzar, quien lo hubiera construido, había contemplado que los intentos por profanar el secreto vendrían desde arriba. Así fue como se comenzó a buscar la conexión del pozo del dinero con el mar. Estaba claro que el ingenio de los constructores del pozo solo podía ser vencido con ingenio. Luego de una inspección por el área, se ideó un sistema para hallar estos túneles. Vertieron en el pozo un potente colorante y comenzaron a patrullar las costas de la isla, en busca del punto por donde el agua del mar se tiñera, indicando los accesos. Así fue como dieron con un túnel de inundación, que canalizaba el agua hacia el pozo desde aproximadamente a 150 metros al este del sitio de excavación. La excavación reveló cinco con puertas revestidas de rocas que se extendían desde la playa y se fusionaban en un solo drenaje que parecía conducir al pozo del dinero. Se intentaron cavar nuevos pozos para interceptar este drenaje, pero no tuvieron éxito. La primera víctima de lo que se dio a conocer como la maldición de Oak Island fue en 1860, cuando una bomba de drenaje a vapor explotó, terminando con uno de los obreros. En 1897, un hombre cayó en el pozo y perdió la vida. Las excavaciones e intentos de develar los secretos del pozo continuaban, pero no era tarea fácil. Muchos hombres, compañías, aventureros y equipos privados intentaron triunfar donde tantos otros habían fallado, pero debían retirarse derrotados. En 1965, cuatro hombres perdieron la vida a causa de vapores tóxicos emanados de las profundidades del pozo. Ya eran seis los fallecidos en la búsqueda. Según la leyenda, solo faltaba uno para que el pozo del dinero entregara su tesoro. La tecnología del siglo XX no aportó un gran avance. Un equipo de 1971 introdujo cámaras para explorar un pozo que en ese momento alcanzaba aproximadamente 70 metros y que se había excavado paralelamente al pozo del dinero en busca de un acceso más conveniente y libre de trampas. Y aunque afirmaban que la transmisión captó en video un cofre de madera y una mano humana cortada en el fondo del pozo, el registro visual nunca fue exhibido. Actualmente, la leyenda de Oak Island ha sido retomada por History Channel en el reality show. La maldición de Oak Island, los hermanos Rick y Marty Lagina, quienes se sintieron fascinados por la historia del pozo del dinero desde que leyeron un artículo en una revista cuando eran niños. Comparten sus esfuerzos por desentrañar el misterio. Han invertido grandes cantidades de dinero en excavaciones y en el análisis de sus hallazgos. Desde radares de penetración terrestre hasta pruebas sísmicas, los hermanos Lagina no dudan en probarlo todo para encontrar una respuesta. Entre otras cosas, el equipo del show televisivo ha descubierto una cruz de hierro y plomo que atribuyen a los caballeros templarios un fragmento de hueso y una estructura de madera enterrada en forma de U. Entre cientos de objetos más. Sin embargo, la intervención de los hermanos ha sido criticada por muchos, aunque en el show se muestran como sacrificados trabajadores en busca de un sueño. Lo cierto es que Rick y Marty poseen la mayor parte de la compañía turística que opera en la isla, y el programa ha sido lo bastante exitoso como para producir interesantes ganancias. A pesar de las dudas acerca de si Oak Island encierra un misterio o no, la verdad es que a lo largo del último siglo, no han sido pocos quienes se han interesado en este rompecabezas histórico. El expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se declaró un gran aficionado a los avances en las excavaciones alrededor del Pozo del Dinero. Su abuelo, quien había sido marino y comerciante, le habló de los intentos por encontrar el presunto tesoro pirata y Roosevelt, a lo largo de su carrera política, llegó a supervisar y seguir de cerca las expediciones en la isla. Sin embargo, nunca la visitó personalmente. Otro personaje famoso, que no solo siguió con interés los intentos de llegar al fondo del misterio de Oak Island, fue el actor estadounidense, Errol Flynn, quien incluso invirtió en la investigación, pero no fue el único. El mismísimo John Wayne, también aportó una importante suma para un equipo de perforación que se utilizó en la isla. Por último, el legendario contraalmirante Richard Beard, famoso debido a su supuesto contacto con una civilización desconocida en los hielos antárticos, también fue un inversor y entusiasta. Hasta el momento, lo que se halle oculto bajo el suelo de esta isla canadiense, permanece en el misterio, y a palabras de Rick y Marty Lagina, están a solo pocos pasos de encontrar el tesoro de Oak Island. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.